He viajado a través de la oscuridad Caminando sin tiempo a ningún lugar Busco en mi mente cómo escapar Corriendo libre sin mirar atrás Me reputo en medio de la tempestad Preguntándome cuándo terminará Perdido solo no puedo gritar Esta pesadilla quiero despertar El sueño es real Nada que contemplar Despierto el miedo ya no está Siguiendo mis pasos se perderá Despierto el miedo ya no está Siguiendo mis pasos se perderá ¡Gracias! 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 Nada que contemplar Despierto, el miedo ya no está Sin miedo, mis pasos se perderán Despierto, el miedo ya no está Siguiendo mis pasos se perderán Oh, 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 oh Oh, 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 oh El miedo se perderán Oh, 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 oh Cholo ¿Quieres más? Lo conseguirás Trátame de conquistar Mentirás y me dirás Que tu corazón herido está Ya no tienes más amor ¿Quieres llegar a mí? Y no sufrir Abre tu corazón Con ti la verdad Solo quieres mi amor robar Mentirás y me dirás Olvídate Olvídate de mí Ya no tienes ¿Quieres más amor? Quieres llegar a mí Y no sufrir Mentirás y me dirás ¿Qué me quieres si no es verdad? Mentirás y me dirás ¿Qué me quieres si no es verdad? ¿Quieres mi amor así? No te podré decir Te quiero como quiero Te amo y no lo siento Porque no es por vos Que mi corazón paró Y no es tu amor El que merezco yo El que merezco yo Que me alegra Que me alegra En la que merezco yo Je te amo Que te amo Que te amo ¡Suscríbete al canal!